¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Qué manera de empezar el vídeo es esta? Por favor, ¿qué manera de empezar el vídeo es esta? Si es que me pasa por tonto Pues venía yo súper motivado, en serio Venía motivadísimo, había dicho Esto voy a ir yo y hoy lo vamos a hacer perfecto No vamos a palmar ni una vez De hecho ¿Cuántas veces he muerto en esta serie? Sé que con el primer boss Me mataron Tres veces No, dos veces No, no, mientas No, fueron tres, fueron dos ¡No, no! ¡Ah! ¡Eh! ¡Vale! Relájate, amigo Relájate Tengamos la fiesta en paz En paz tú y yo A ver Toma Eso te pica, ¿no? Y esto Pues como que tal Vamos a recuperar Recuperando estamina Energía en este caso Que es como se llama aquí ¡Ah! ¡Ah! Vale, 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 vale Espera, 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 espera Es que no me acordaba Estaba yo diciendo Digo Sueltan como una pestecilla así verde Los enemigos Como de veneno Claro Claro que sueltan una pestecilla así como de veneno Como que en el último vídeo Lo que hicimos fue mejorar las armas No sé si os acordáis Esto es esto de aquí que es mío Mejoramos las armas Para, 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 para Meterle veneno Claro que sí Ahora ya sí cuadra todo Que parece ser que Que no quitan mucho del todo Pero, oye Algo Algo ayudará, ¿no? Tampoco nos vamos a poner ahora aquí exquisitos A ver Que podemos encontrar por aquí Algo tiene que haber, ¿no? Porque aquí No vamos a venir solamente a recoger el fragmento Ese de mierda que había ahí arriba Algo más tendrá que haber Me da la sensación De que me voy dejando cosas En plan Sitios ocultos Y movidas de esas No lo sé No lo tengo muy claro Por aquí no Por aquí no hay futuro, ¿no? Allí hay una Movida Vale, allí hay una movida Vamos a intentar ir allí No sé cómo Pero vamos a intentar ir allí Vale Si saltamos mejor Eh, 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 eh ¿Por qué me ponen aquí tomar? ¿Tomar qué? ¿De dónde? ¿De dónde ha salido eso? Increíble Cojo cosas invisibles Soy máquina No te caigas No te caigas Ahí se tiene que poder llegar Desde algún sitio Haciendo eso, no Por aquí Por aquí Pues menos mal Que me ha dado por mirar Porque yo soy de los que Podría haber estado Dos horas Intentando hacer un salto Para llegar al otro punto Hay Hum, 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 hum 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 Hala Eh Exacto Eso es lo que yo quería hacer Que sí, campeón Toma Que sí, que sí Que muy bien Me gusta mucho tu rollo, pero nada Aquí, tonterías De esas las justas, a ver Cofrecillo Pincho perdido, esto que eso Eso suena guay, suena guay O saberlo Suena guay, pero Parece que no es tan potente Pincho perdido, esto que Y esto, que, que, a ver Requisito fuerza 42, hace mucho Menos daño que la nuestra Dos espacios, eso, eso mola Eso mola bastante Pero pesa también Un pelín más Pesa un poquito más Yo creo que vamos a seguir con nuestra espada Con la de guerrero Y si vemos que A ver Eso era una pista como diciéndome que Esa espada que acabo de coger Tan súper épica Si le meto ciertas runas Concretas Se convierte en Una puñetera bestialidad Porque si es así Lo quiero No te caigas, no te caigas Es que si es así Lo quiero Ya Damelo, damelo Ah, mira, aquí hay otra puerta Guay A ver si por esta puerta Pues nos dice que runas Le tenemos que meter Estaría Bastante bien Sabiduría Y Sabiduría Vale, dos piezas Una de ellas Bastante épica Porque es moradita Y la otra normal Es que es mediana Vale Ostras, es mediana Pero Tiene su rollo Es un poco el casco De arzas ¿No? De Del Warcraft Uf Es mucho más Mucho más Fea Es verdad que Me baja el peso Bastante Pero Me vais a perdonar Tío, yo voy a ir así Es que me gusta más Me gusta muchísimo más Él Eh, eh, eh Y ahí ¿Por qué hay gente Sufriendo daño? A lo loco Ese bicho Mola, ¿no? Ese bicho Que había ahí abajo Ahí va Se ha matado solo Yo voy a bajar ahí A ver qué hay Que tenía pinta De haber pelea guapa Pequeñito Tranquilo Ahí, se estaban tirando de cabeza Y se han quemado a lo mejor Con las cosas estas De aquí, ¿no? Con las antorchas esas Bueno, puede ser Ah, o a lo mejor No se lleva bien Con este tío Y Se ando a cariño El uno al otro Mira, este me ha soltado algo Runas selladas Vale Guay, ya vimos que las runas Pues nos van a venir Bastante bien A partir de ahora Ya que tenemos al señor herrero Y por aquí parece Que no hay Vamos a mirar bien Porque Luego me dejo cosas Y no quiero dejarme cosas No, parece que no me dejo nada Ahora vamos a subir Por ese lado Pues sí Me dejaba A un señor A un señor perro Que me ha tirado Una runa Y que aquí Pues Está cerrada Tiene que haber Una manera De abrir esto Tiene que haber Una manera De abrir esto Tiene que haberla Vamos a subir Por aquí Ahí de momento Encontramos ya Un colega Joder Con flechas de fuego En serio En serio Tío No abuses Vamos a vernos Un tónico Reconstituyente Vamos a coger Esto que nos ha dado Que es un fragmento Resistencia al fuego Esta puerta Está también Cerrada Me parece muy mal Es de tener Muy poca vergüenza El ponerme En zonas Con puertas Cerradas ¿Esto será una llave? No Fragmento de resistencia Al veneno Está bloqueada Desde el otro lado Pues me parece Muy mal Me parece Esto muy mal Porque no sé Exactamente Por dónde Podría entrar A esos sitios Creo que Desde aquí No Desde aquí No Esta estaba También cerrada Vamos Vamos a comprobarlo No Esta está abierta Vale Guay Ah mira Y aquí hay un El cofre está cerrado Y aquí todo está cerrado ¿No? Y no puedo usar una runa Para abrirlo No es ese tipo de cofre Muy bien ¿Esto qué ha pasado? Vale Vale Le doy a usar Antes Y ya he hecho el tonto Y ahora le doy a usar Y si lo usa Esto sigue cerrado Esto está cerrado Por aquí no hay nada A ver Algo se ha abierto No sabemos qué Pero algo se ha abierto Vamos a ver Vamos a ver aquí arriba Esta Sigue cerrada Esta Sigue cerrada Desde el otro lado Por aquí Ya no había más Ahí he intentado Una cosa Random Que si me sale Habría estado genial Pero que no me ha salido Y nos quedaba Una puerta Que era Por aquí Pues se ha abierto Algo Y no sé El que Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Espérate 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 Porque aquí En estas puertas Había unas runas De esas súper tochas Que Esa era una de ellas Y la otra Estaba en el otro lado Y no la he abierto Antes Vamos a hablar Con esta Muy bien Muy bien Eh Oye Me cago En todo Esta tía es una chunga No hace nada más Que exigir 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 Y nosotros Le hemos ayudado En todo lo que hemos podido El caso es que Yo por aquí He mirado todo Y no he visto Ninguna runa Ni nada por el estilo Pero por el otro lado Si que es verdad Que justo al lado De la palanca Estaba la Yo creo que era La misma runa Vamos a fijarnos bien Yo creo que era Esa runa Vamos a ver Por aquí Por aquí No se llega A ningún sitio Y ahora he encontrado Otra puerta Que se abre Que no sabía yo Que estaba aquí Pero que no nos lleva A nada No se llega Oye No Hombre, está clarísimo Que eso así no se tiene que hacer Que yo lo he hecho así antes Pero porque Lo intento hacer así Pero porque soy un cafre Si, la runa es la misma Esta runa es exacta A A la que hay en el otro sitio Y de hecho Hay otra palanca con otra runa Esto ya no puedo deshacerlo El darle Pues aquí tiene que haber algo Tiene que haber algo, chicos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Por aquí entra un fresquete importante Por esta ventana Vale, vale Yo creo que la planta baja esta La hemos revisado ya entera Yo diría que sí Y que aquí no hay nada Porque aquí es por donde volvemos a entrar a esto Que esto ya le hemos dado Y no, 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 no En la planta de abajo no hay nada que no hayamos revisado ya Está todo visto Así que vamos a tirar para arriba Y echar un ojo por aquí con más detalle No, no podemos hacer el tonto y saltar por ahí Habría molado Pero no se puede Se puede intentar hacer la trampa esa que quiero hacer La que he querido hacer yo antes Voy a saltar a este A este sitio Lo voy a intentar una vez más Y si no pues volvemos al otro lado Porque tiene que haber una palanca en algún lugar que abra esto No se puede estar tan tonto Ni puede ser tan difícil como para tener que saltar aquí Es que el problema es que da la Da la vuelta cuando salta Y ahí por ejemplo no puedo saltar Por encima del fuego Estaría guay Sí, pero no me deja Hacer la volteretilla esa Y eso Va a hacer que me caiga de Esto no está pensado para hacerlo así Pero Vas pasando Vámonos para Vámonos para el otro lado Vámonos para Esto tiene que haber una manera Más sencilla de hacer todo esto No me puedo yo Afecar aquí Y perder 20 minutos Haciendo aquí el tonto Lo primero vamos a intentar entrar aquí Vale Me he bebido una Me he bebido una poción sin querer No me he bebido una Voy a mirar por si no hubiera revisado todo esto Yo diría que sí Ah, no, no, no Yo diría que no Vale Y esta puerta dará a la otra Ya está Ya he cuadrado todo, chicos Dentro de mi torpeza Uy, ¿de dónde has salido tú? Chavala, a ti no te había visto Claro, ahora esta puerta la podría abrir desde aquí O se abrirá directamente en cuanto active esto Sí, está sonando por ahí Está sonando por ahí Pues esto pasa cuando uno Se obceca con algo ¿Veis? Está la puerta de la otra movida Y ahora esto Esto sigue cerrado No me jodas, tío No puedo usar una runa de esas Tío, si esto Otras veces has abierto estos cofres con runas Tío No me jorobes Pasando, pasando, pasando Pasando Vamos para la puerta que seguro que se ha abierto Y ya estás, pues Que le den Ya volveremos y las investigaremos más adelante Si es que Me acuerdo Como tampoco tenemos que tener un bonificador muy alto ahora mismo Me la voy a jugar Y voy a guardar Aunque pierda los puntos esos y todo Pero Pues le eches Porque lo que yo quería era subir puntos de estos Pero no me da ni para un Ni para un punto Pues Hemos hecho el tonto Ostras, que espadón tiene ese tan chulo, ¿no? Ja ¿Qué te crees? Ataques a distancia a mí ¡Uuuh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Por qué te estás curando? No, 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 no Media vuelta, media vuelta ¿De dónde está sacando el poder este? ¿De esta urna? ¿De aquí? ¡Ah, amigo! ¿Ahora qué, chaval? Ahora sí que sí Bueno, 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 bueno Ahora a lo mejor no Ahí como que me ha dado un poco, ¿no? Vale ¿Y qué me das? ¿Me das esa espada, tantocha? Ah, ya me da puerta a la antecámara oeste ¡Joder! Claro Yo volviéndome loco Antecámara oeste Yo entiendo que es esta Porque el oeste es algún Vamos hacia allá Claro, como aquí no hay brújula Pues Te tienes que creer Que esto es el oeste No me lo voy a creer ¿De qué puerta de todas las que hay cerradas será? No lo sé Vamos a probar con esta Para empezar Pues no De esta no es Arriba había una cerrada Por el otro lado Y otra cerrada A ver Vale, esta Muy bien Placa antigua Objeto de misión Placa antigua Y aquí Mira, unas botas de armadura ligera Buenas Astucia Esto me va a decir que es por el otro lado ¿Verdad? Sí Por aquí No Es por el lado opuesto Que es por ahí A lo mejor la placa esa que me han dado No sé La placa esa se ve por aquí Se ve en algún sitio de estos Aquí, ¿no? Sí Aquí Tiene que ser Placa antigua En un idioma Vale Con esto Hablando con Jekka Nos dará algo también Porque es lo que nos estaba pidiendo ella Si encuentras algo Que tenga el idioma De mis movidas Estas que yo estoy buscando Me lo traes Esto tiene el idioma ese Así que vamos a dárselo Y otra secundaria que hemos hecho ahí Jekka no estaba aquí En serio, tío Jekka estaba ahí, tío ¿Este es el tirano que hemos matado? No No Este es otro Venga, ven, ven pa'cá Joder, en serio, tío Os prometo Que me he estado cubriendo Me va a matar el otro Con las flechitas El flechitas este Que no bebas Vale Muerto Allí hay otro más A lo mejor para que aparezca otra vez La bárbara esta Tengo que matar a todos estos Botella hacia guay Porque no es Hay ahí como un sello Que Tiene pinta de que se abre Matando a gente O algo por el estilo Sí Esto es un sello Que como Por aquí no vas a pasar Por mucho que tú quieras Anda Un amigo de estos Vale Pues mira Me ha sido útil La magia esta Lo ha distraído Y le he podido pegar por la espalda Allí viene otro Y hay otro Hombre este no es de los del escudo Este es de los mierdecillas Pero bueno Por el que se alzó ¿Cómo? Espérate Por el que se alzó Por nosotros Con eso hay que hacer algo fijo Tengo que romperlo O algo Pero No me atrevo Aquí había un Un tipejo de escudo tocho Que lo he visto yo Buah Que mierdecilla ¿Y esto qué? Runa sellada pequeña Guay Por ahí no se puede ir Y Por aquí como que Tampoco Por ahí no Pues por aquí Investiremos esta zona Un poquito Vale pues esta puerta No se puede hacer nada No pues No tiene pinta No tiene pinta De que esto Se puede hacer mucho más Voy a romper esto Aún a riesgo De liar la parda No sé por qué Pensé que podía romperlo así Y no Y a espazo limpio Ni rodando Por el que se alzó Por el que se alzó Por nosotros Tío ¿Quién se alzó Por nosotros? ¿Quién se alzó? Ala Ya está hombre Tanta tontería De bichejo Ahí va ¿Eso qué es? Ostras Que bicho más guapo Hola Os pega de lejos Tío Podéis Podéis reiros de mí En todos los idiomas Que se pueda Que se quita la risa Porque es que Vaya liada Quería darle el golpe de escudo Y no me deja hacerlo No sé por qué Y mira Me ha vuelto a comer la cabeza Pues a este A este bicho No se le puede hacer El golpe de escudo Ya lo sabéis Por si alguno Decide jugar a este juego Ya habéis aprendido Una buena lección Vale Otro bicho menos A ver ¿Qué hay aquí? Es para grande Cuando no suena Uff Tienta bastante Tirarse por ahí En plan Super salto Pero cuando no suena Abrís un cofre Y no suena El chon Ese de la epicidad Es un momento Es un tiempo Antes de la espacio Entre dimensiones Tore apart Threads de energía Collide En el tiempo Y en el espacio Strong ones Forman links Entre dimensiones Most rifts Are just Unaccessible Sources de energía Pero otros Son Tears Se convirten En el camino Algunos Parecen como un Whirlwind Como un Storm Que solo un Lunatic Entra Yo no he viajado En el camino Pero algunos Dicen Cuando Lo 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 Vale Pues este Ha pillado Vale Esta puerta Se puede abrir Y eso Mola Y aquí Hay una cadena Que parece Que podemos Tirar de ella ¿No? O no O eso Me he creído Yo Vale Eso abre Eso Guay Pues esto Es como una especie De atajo Creo Y esto Y esto Amigo 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 Esta era la puerta Que estaba cerrada Desde el otro lado Joder Y yo Volviéndome Loco En serio Oh 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 ¿Dónde ha salido Este bicho? Hoy va Salta Salta No Para otro lado Para otro lado Quítate Que quita El El Focus ¿Qué? Que liada Tío Que liada A ver Ven Ven Venga Vale Uff Estoy tenso Nivel Épico Joder Agobio Infinito A ver Voy a hacer una cosa Como ya llevamos 38 minutos de vídeo Voy a grabar Lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día Seguimos explorando Esta zona Tan enrevesada Y liosa Y a ver si estoy yo Un poquito más Espabilado Y no La liamos tanto Usar Y ahora ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tenemos puntos para Tenemos puntos para Darnos dos puntos de atributo Que nos los vamos a dar A Fuerza Fuerza A vitalidad A vitalidad sí Que nos sube 13 A vitalidad y a fe Y vais a decir ¿Por qué te lo das a fe? Pues porque Poco a poco Quiero ir subiendo Los puntos Por lo menos Para poder conseguir Las otras magias Por verlas Por verlas Que además Me gasté un punto de hechizo Mmm Y no me puedo subir nada Pues Aquí lo vamos a dejar Chicos Espero que os haya gustado La liada que hemos hecho Con nuestro caballero Harkin Y en el próximo episodio Pues Seguiremos investigando Ya sabéis Like, favoritos Comentad Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!